Hemos construido, José Luis, en estos 10 años, más de 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kilovatios. Ni qué hablar de la línea NEA-NOA, ni qué hablar de la línea Comahue-Cuyo y Cuyo-San Juan, de la que llega también a San Luis y Córdoba, porque hemos transformado el concepto energético unitario y centralista que tenía el país, donde todos los recursos naturales de nuestra Patagonia, por ejemplo, del Chocón, de tu provincia, Parrilli, de Neuquén, o de Santa Cruz, en el gas, en el petróleo, todo convergía en gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, todos hacia el puerto de Buenos Aires, mientras el país estaba desconectado. José Luis, hemos conectado, interconectado al sistema eléctrico nacional, 10 provincias argentinas y toda la Patagonia Sur. Me acuerdo de su terquedad, de su orgullosa terquedad y dignidad nacional para defender los intereses de los argentinos, contra viento y marea, e inclusive, también, contra otros grupos económicos o mediáticos que denostaban, acicateaban, y que cada vez, curiosamente, cuanto más crecíamos y nos desarrollábamos, más nos pegan y nos atacan. Si no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho, esta escuela de alta tensión no estaría, tampoco estarían las nueve nuevas universidades nacionales que hemos creado. Y esta presencia que también vuelve a recuperar lo que Argentina alguna vez fue y hoy vuelve a ser una señal, una llama a la cual se dirigen todos los estudiantes de la patria grande. Este ecuatoriano estudiando aquí, en la Universidad Nacional de San Juan, revive nuestras mejores tradiciones universitarias, la de la reforma del 18, la de la Universidad Pública y Gratuita, decretada por el General Perón y que permite calificar a nuestros recursos humanos. Hoy tenemos futuro porque hemos construido en la década este presente que es hoy San Juan y la Argentina. No hay ningún país en el mundo que se haya desprendido de los resortes básicos de la economía, como pueden ser los energéticos, y crecer. Por eso creo que este inmenso esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y que se hace con recursos, con recursos económicos, con recursos económicos productos de la buena recaudación, y hay buena recaudación porque hay actividad económica, si no hay actividad económica no se recaudan impuestos, y si no se recaudan impuestos, el Estado no puede hacer nada. Y quiero hablar un poquito de eso y de lo que está pasando también en la primera potencia del mundo, donde no le aprueban el presupuesto al Presidente. Bueno, es nota en todos los diarios del mundo, Estados Unidos paralizado por la falta de presupuesto. A mí ya me lo hicieron en el 2010, cuando la Argentina no tuvo presupuesto porque no teníamos las manos suficientes en el Congreso. Las cosas se complicaron, pero igual las sacamos adelante. Pero les puedo asegurar, es mucho más fácil y es mucho mejor cuando todos los hombres y mujeres entienden que un gobierno, y sobre todo un gobierno, porque yo me puedo parar acá hoy, frente a todos los sanjuaninos, para decirles que jamás, ni como senadora, ni como diputada, y mucho menos como Presidenta, envíe un proyecto al Parlamento del cual se tenga que avergonzar a algún sanjuanino o algún argentino, porque le quité el derecho a alguien o le cercené algo a alguien. La patria es el otro y tenemos necesidad de entender que vamos a ser mejores si somos capaces, no solamente de mirar lo que nos falta a nosotros, sino lo que le falta al otro. Siempre, siempre va a haber uno que le falte algo más de lo que vos tenés y es de buen cristiano, extender la mano. Y esto es lo que hemos hecho en estos 10 años maravillosos y vamos a seguir trabajando para que todos puedan acceder a una vivienda, para que todos tengan escuelas, para que todos tengan universidad, para que todos tengan trabajo. Hay que seguir haciendo y consolidando el crecimiento, incorporando el desarrollo de esta Argentina que ha cambiado para siempre.